Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, esas que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, esas que no se bailan hace tiempo En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, piqué gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso huele, que siento el mismo día yo no seré Da como otro día yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura La estoy calentando La suelto buscando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global ¡Suscríbete al canal!